Muy buenas tardes amigas, amigos de CNR Noticias, nos encontramos en vivo en este momento y quiero comentarles que en la mañana y todavía hay un problema dentro del parque de la moderna, si, este parque que presuntamente pues ya había pasado lo peor, recuerda que ayer le decía, no hay que confiarse, este, pues bueno, en política y en cosas sociales del plato a la boca se suele caer la sopa, y ahora la constructora, la constructora vigía S.A. de C.B. ha respondido a este dictamen que realizó el ayuntamiento acerca de este previo, que es lo que pasó, pues bueno, alrededor de las 8.30 de la mañana del 4 de septiembre, o sea, este miércoles, se presentaron individuos quienes se dijeron contratados por la empresa El Vigía S.A. de C.B., quienes intentaban talar 17 árboles para construir casas en este predio que está en litigio y bajo amparo, es decir, que no se puede alterar la situación del predio, para nada. Pues bueno, aún así, valiéndole sorbete, metiéndose la ley por el arco del triunfo, estas personas llegaron para talar 17 árboles. Entonces, hay que tener en cuenta que para talar un árbol, uno solo, no importa qué tan grande o chico sea, se necesita un permiso de ecología del ayuntamiento. Y este permiso cuesta un billetón, son alrededor de entre 10 a 12 mil pesos por árbol, más o menos, un árbol mediano, y pues ya son árboles grandes, creo que estamos hablando de poco más de 30 a 50 mil pesos, algo así tengo entendido. No tengo la ley en este momento conmigo, pero bueno, los hechos son esos, pasaron 17 personas, sin importarles lo que había dictaminado el juez, mediante este amparo. A las 11.30 llegó un actuario, ingresó también un abogado que dijo que tenían órdenes de hacer todo eso. Después, a las 11.30 llega un actuario para constatar el estado en el que se encontraba el terreno, así como dar fe de la cantidad de árboles que existían dentro del mismo, y evitar que se cometa un delito en materia ambiental. Los vecinos desplegaron el siguiente comunicado, representados por Daina, este, por la señora Daina, y dice lo siguiente. Por Dina Montoya, están representados los vecinos, y dice lo siguiente el comunicado. Hacemos un llamado a nuestros gobiernos, a que nos respalden, y que la ciudadanía que conoce, y ha hecho uso del parque, así como de las canchas, para que se acerquen a firmar el documento de apoyo que solicitó como representante. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, eso ya cerramos lo que ellos señalaron. Bueno, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, atendieron al reporte de los vecinos, y se generó un parte policial, el cual tendrá que darle seguimiento. Cabe señalar lo que le decía ayer, durante la sesión de cabildo número 26, del 26 de septiembre, perdón, se aprobó por el 24º Ayuntamiento de Ensenada, ratificar el uso de suelo como parque infantil, establecido como... Así que, pues bueno, entonces, le comento, la vocación de ese lugar es parque infantil. No puede construir, debido al dictamen, o lo que se aprobó en cabildo, el 26 de septiembre. Ahora, lo anterior también fue publicado en el periódico oficial del Estado, fue publicado en el 180, tomo... en la fecha 20 de no... fue publicado en el 20 de noviembre de 1958, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Baja California, en la partida 62, en el tomo 2 de la sección de títulos traslativos de dominio, tomo 1, en fecha 28 de julio de 1961. O sea, que ante la ley, es ilegal todo lo que están haciendo. Y para no irnos muy largos, le quiero comentar que la constructora está violando dos cosas, uno, un uso de suelo, y el otro... Bueno, tres cosas, está cometiendo un crimen ambiental, el otro está violando un uso de suelo, y, por último, está violando la dictaminación de un juez de que a través de un amparo eso permanezca inalterado. Así las cosas siguen, pues, las personas haciendo, pues, uso voraz de, quizá, y lo digo de manera reiterada, quizá, de influencias o de algunas otras cosas para no respetar la ley. Esta es la cuestión en la... En el municipio continúa sin arreglarse ese problema, y como hemos visto, los parques de la ciudad de Ensenada están siendo motivo de ataques para adueñarse de ellos. Tenemos empleo de piedras negras, el de piedras negras. Tenemos una situación también de invasión en el parque que señalamos hoy de la colonia Lomitas, que está cuidado de alguien, pero, pues, ahí tiene una invasión en una parte del parque. Y, eh, este es la colonia moderna. Y las autoridades, ¿dónde están, pues? ¿Qué están haciendo las autoridades del municipio para acabar con todo esto? Tienen la ley en la mano y el poder en la otra. ¿Qué les tiembla? No, 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 no